Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vengo a enseñar quién es el mejor, si lo es Arthur Morgan o John Marston. Antes de comenzar con el vídeo quiero comentar de que lo que diré en este vídeo es sólo mi opinión, con lo cual cada uno tendrá una opinión diferente. Y pues aquí no voy a comentar cosas como por ejemplo la ropa, mecánicas, gráficas y demás, porque luego decidir quién es el mejor personaje, pues sería injusto teniendo en cuenta estas cosas. El primer tema es sobre quién puede ser el mejor pistolero, y en general el mejor con las armas. Yo diría que John Marston es mejor con las armas que Arthur, ya que en Red Dead Redemption 1, que es el juego que tomaré de referencia para John, pues vimos muchas cinemáticas donde se veía que era muy bueno con las armas, como por ejemplo esta escena que pondré ahora. Arthur Morgan también es bueno con las pistolas, pero no creo que esté al nivel de John. Y si estos dos tuvieran una batalla, pues creo que ganaría John. El segundo tema es el combate cuerpo a cuerpo. John en Red Dead Redemption 1 vemos que era muy bueno peleando, y en Red Dead Redemption 2 pues Arthur pelea muy bien, pero si estos dos estuvieran peleando, ganaría Arthur. Y esto hay que reconocerlo, ya que, por ejemplo, en el final del juego, vemos que resiste muy bien en la batalla que tuvo contra Maika, aunque Arthur estaba enfermo. Y a primera vista, Arthur impone un poco más que John, ya que es más corpulento. El tercer tema es la lealtad hacia la banda. Este tema me resultó un poco difícil de tratar, ya que Arthur era leal a Dutch, y John también. Pero en Red Dead Redemption 1 puede parecer que no lo era, ya que finalmente este fue el que acabó más o menos con Dutch. Pero es que John tenía que elegir entre su familia o su antigua banda, y yo creo que si Arthur estuviera en la misma situación, pues haría lo mismo. Puede que a primera vista parezca que Arthur era más leal, pero en realidad los dos eran igual de leales. El siguiente tema es la redención. Los dos últimos juegos de la saga de ART se llaman Red Dead Redemption, ya que en estos dos, los protagonistas consiguen una redención. Pero yo creo que Arthur es el que realmente la consigue. El quinto tema es la amabilidad. John en Red Dead Redemption 1 hace muchas cosas por la gente. Por ejemplo, en México más o menos participó en la revolución. Ayudó a Seth, al comisario Johnson y a más gente. Pero todo esto realmente lo hizo porque recibía cosas a cambio. Os lo explico con ejemplos. John ayudó a los rebeldes de México, para saber dónde estaban Bill y Javier. Y ayuda a Seth y al comisario para poder entrar a Fort Merced. Pero por ejemplo, Arthur hizo cosas buenas sin esperar que la diesen algo a cambio. Con lo cual de nuevo en este tema, gana Arthur. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis más contenido de este tipo, pues darle un like al vídeo. E el Docker video. ¡Súper! Hacemos. Hacemos. Gracias por ver el video.